En un combate deslúcido, Jaron Ennis se las ingenió para superar por puntos al ucraniano Karin Shukatsan y apropiarse del título interino de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo. Ennis desequilibró a Karin con su jab apenas a los 40 segundos del primer asalto. A partir de ahí, el europeo se dispuso a recorrer todo el ring. La fórmula le permitió al ucraniano evitar castigo en las siguientes dos rondas. Una derecha al rostro fue el mejor golpe de Ennis en el cuarto y una combinación con ambos puños penetró la guardia del europeo en el quinto round, aunque sin surtir el efecto deseado por el estadounidense. Karin recordó que debía atacar apenas en el séptimo asalto, cuando soltó una combinación de izquierda y derecha después de recibir un gancho de Ennis que lo puso en aprietos. La explosividad de Ennis en la novena ronda propició que el europeo lo sujetara, cuando el físico ya no le permitía seguir escurriéndose. Ennis pasó presionando el resto del combate al europeo, que se dedicó a amarrar para no perder por knockout en su primera presentación en los Estados Unidos, aunque se ganó los sabucheos del público en el Capital One Arena. Las tarjetas de los jueces fueron idénticas de 120-108, todas para Ennis, el estadounidense de 25 años y récord de 30 victorias, 1 no contest y 27 knockouts, quien salió como gran favorito ante Karin. También se acercó a asegurar una oportunidad por el título de peso welter de la FIB, propiedad del invicto Errol Spence Jr. El invicto Spence, de 32 años, no ha expresado un interés genuino en enfrentar a Ennis. En cambio, Spence podría subir a la división de las 154 libras si intentan obligarlo a defender uno de sus tres títulos de peso welter contra Ennis. Todos saben que yo quiero enfrentar a Errol Spence y al ganador de la pelea entre Bergel Ortiz y Aymanta Cestaniones. Vamos por todo. Esperaré al momento indicado y a que Spence esté listo, manifestó Ennis. Gracias. 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 Gracias.